En el programa de gobierno del partido PRM, el candidato de la oposición, una de sus promesas de su programa de gobierno es revisar la sentencia constitucional que le dio identidad y que le dio fortaleza a la constitución dominicana respecto a los ilegales haitianos. ¿Qué significa esto? Que no se van a estar dándole nacionalidad dominicana a los ilegales haitianos. Establecer una identidad para ilegales haitianos o hijos de ilegales haitianos, aunque hayan nacido en territorio dominicano, convertirlos en dominicanos, eso es atentar contra la patria, eso es atentar contra el país y eso no puede pasar. Y eso pasaría en el hipotético y remoto caso que un gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader,